Si algo nos tiene que devolver en capacidad de aspirar legítimamente al gobierno es que recuperemos la capacidad de tener o recibir la confianza de las personas. No es normal que conforme a la estadística oficial presentada por la Fiscalía del Estado en promedio en Jalisco desaparezca una persona cada dos horas. Eso no es normal. Hay una situación que no está bien en nuestra patria que clama por la presencia de Acción Nacional que tiene candidatos que compiten y dan la cara y son mucho mejores que cualquiera de los que vienen enfrente en cualquiera de los otros partidos que están presentándose en la contienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!